¿Qué es el sistema de compensaciones? Sistema de compensaciones, cuando ya hablamos, y lo armo, es un modelo. Y este modelo lo que quiere hacer es efectivamente lograr el objetivo de las compensaciones, a través de retener, motivar o incentivar. Bajo los criterios que serían sus pilares fundamentales, equidad interna y competitividad. Entonces todo esto lo tengo que meter a mi máquina de trabajo, que sería el modelo que yo adopte para trabajarlo, que va a generar un procedimiento, por lo tanto hay una mecánica detrás que tiene un paso a paso, que me permite mantener vivo mi modelo de compensación. Y que tiene que estar alineado al último elemento, o sea, yo puedo hacer todo el diseño del trabajo y encontrar donde está la lógica que permite el logro de mi visión como empresa, mi misión y los objetivos estratégicos que yo tenga definidos. Y ahí defino la directriz principal. ¿Cuál es mi política como empresa para compensar? Cuando tengo mi política, ya he validado a nivel de procedimiento que cumplo con la equidad interna, que es uno de los elementos principales, y que soy competitivo en el mercado, y que el diseño me permite nuevamente, ahí hay que ser reiterativo, lograr atraer, retener y motivar o incentivar a las personas. Recién ahí yo puedo declarar mi política. ¿Cómo parte de esto? Como es un modelo, yo, como estructura, ante cualquier diseño que yo haga en realidad humana, tengo que contar con la herramienta básica que se llama descripción de cargo. Si yo no tengo descripción de cargo, estoy trabajando con los ojos cerrados, tengo una idea de lo que el trabajador debiese hacer en su puesto de trabajo, pero no lo tengo definido a nivel de detalle. Si yo lo tengo definido a nivel de detalle, debería utilizar un modelo que es descripción de cargo. Esa descripción de cargo, en su contenido, me dice qué es lo que yo espero como resultado del cargo, cuál es el resultado que debería tener tangible que yo puedo medir. Por lo tanto, de esas dos palabras claves, puedo diseñar el modelo de evaluación de desempeño. Tiene los requisitos que debería tener la persona a nivel de experiencia, a nivel de conocimientos requeridos para desempeñar un cargo, a nivel de las competencias específicas que requiera para el cargo. Por lo tanto, puedo diseñar el proceso de reclutamiento y selección, toda la batería de herramientas que requiere para que encuentre al trabajador que va a desempeñar el cargo de la mejor forma. Y entre toda la mezcla de los contenidos que tiene, yo puedo encontrar cuáles son los elementos claves que me permiten definir la estructura de las compensaciones. Por lo tanto, el primer tema que yo tengo que tener es la descripción de cargo como herramienta para trabajar un modelo. El levantamiento de las descripciones de cargo es complejo, o es una metodología. Levanté la descripción de cargo, por lo tanto, lo que hice fue entrevistar a las personas que desempeñan el cargo, validar con su cuenta que el cargo es el que corresponde, cerré mi descripción de cargo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que analizar la descripción de cargo con el resto de las descripciones de cargo que tiene la organización, para ver que no haya cargos que se estén cubriendo unos cargos que tienen una distribución similar dentro de su estructura y que a lo mejor necesitan estar centralizados en otra área. Que estén bien separados de la limitación de funciones, responsabilidades entre los distintos cargos, para que también no se me pierda la forma de poder evidenciar la responsabilidad de cada uno de esos trabajadores. Si ya lo tengo, terminé mi análisis, cerré, la estructura de mi organización está bien. Por lo tanto, ahora, ¿cuál será la estructura de cargos? ¿Qué cargo pesa más que el otro? Y eso no es solamente ver la estructura del organigrama, sino que el peso relativo que tiene cada uno de estos cargos dentro de la organización. Y ahí aparece la primera herramienta a nivel de modelo, como procedimiento, un sistema de compensaciones. Evaluación, evaluación de cargos, que no tiene absolutamente nada que ver con la evaluación de desempeño. Aquí no tengo una persona, sino que este cargo, con esta descripción, pesa esto dentro de la estructura a nivel desde el más alto cargo, que sería el dueño, gerente general de la organización, hasta el cargo más bajo que podría haber en la estructura. ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es su posición relativa? Por lo tanto, yo lo que saco en mi metodología, los niveles de responsabilidad que podrían haber dentro de esta empresa. Y efectivamente, que es la lógica, que el gerente general o dueño de la empresa debería ganar bastante más que la persona que está en el cargo más bajo dentro de la organización. Y para eso tengo que tener un criterio. Y ese criterio es un modelo de evaluación de cargos. ¿Qué me permite discriminar a eso? Y que podría tener como base qué operativos son los cargos y qué tan estratégicos son los cargos. Entonces, mi definición lo tengo que poder medir. Y eso lo vamos a ver en nuestra segunda intervención. Metodología de evaluación de cargos. Tengo mi metodología a aplicar en la empresa que me va a permitir estructurar efectivamente que a nivel de responsabilidad, dos, podría tener toda la línea de gerentes a nivel de áreas de línea, o sea, las que están en el giro, y las áreas de apoyo. Que en un nivel 3 están la jefatura y los supervisores. O a lo mejor voy a tener que separar porque hay mucha diferencia a nivel de responsabilidad entre un jefe de un departamento y un supervisor de una unidad muy básica. Podría ser nivel de responsabilidad 4. O podría abrirlo. Hay profesionales que son muy importantes en mi empresa porque esta es una empresa de obras de ingeniería y necesito ingenieros que están en un área de diseño, de intervención, de infraestructura, de lo que sea. Distinto a un profesional que podría estar en un área de apoyo como podría ser un contador auditor que está en una unidad, un ingeniero de un recurso humano que está en recursos humanos y que está en un área de apoyo. Por lo tanto, podría separarlo en dos. Y lo administrativo, puedo hacer lo mismo, operario, lo que sea. Por lo tanto, voy a tener... de niveles de responsabilidad entre las empresas con su cargo basado. Producto de eso, cada uno va a tener una estructura de compensaciones. Y esa estructura de compensaciones va a tener como diseño un punto medio, un punto mínimo y un punto máximo. El punto medio tiene esta estructura de compensaciones, es aquel que debe alcanzar el trabajador cuando logra el nivel de madurez adecuado para el cargo. El punto mínimo va a ser aquel en que ingresa un trabajador en la organización sin la experiencia necesaria para desempeñar el cargo, sin el conocimiento del proceso productivo que tengo para lograr el resultado, o simplemente sin el conocimiento. Pero yo ya lo definí. Y del punto medio hacia arriba, hasta llegar al máximo, es el nivel de crecimiento que yo le puedo dar a la compensación del trabajador en una etapa de proyección. Por lo tanto, desde el momento que ingresa el trabajador puede tener distintos incrementos de renta dependiendo de la definición que yo ya tomé. Que es, pago por mérito, por lo tanto, mi evaluación de desempeño como herramienta me dice cómo yo voy subiendo la remuneración del trabajador. Es pago por antigüedad, entonces, ¿cada cuántos años y en qué porcentaje va a ir subiendo la persona? Y me define lo que yo voy a lograr. Una mezcla de varios conceptos, esa mezcla de varios conceptos es lo que me va a decir esta definición. El punto medio es el equivalente al 100%, por lo tanto, es la madurez real de la persona en su cargo. ¿Cuánto hacia abajo va a ser el nivel de ingreso? ¿Y cuánto hacia arriba va a ser el nivel de proyección? Lo tengo que definir porque, ¿cuál es la rotación que yo tengo en los cargos de mi empresa? En mi empresa se rota poco en la empresa. Quiere decir que no hay un tiraje permanente, entonces a lo mejor una persona puede estar 15, 20 años dentro de un mismo cargo. Entonces, el nivel que va a tener de desplazamiento, de apertura, este concepto que está aquí, que se llama banda salarial, va a obedecer a cuántos años debiera a lo mejor permanecer teóricamente en mi empresa una persona en un cargo determinado. Por lo tanto, tendré que ver un análisis concreto, cuál es la antigüedad promedio del trabajador en los distintos cargos de mi empresa, cuál es la rotación que presenta mi estructura, cuál es el nivel de crecimiento que estoy esperando que tenga la organización, como para que haya mayor tiraje o no dentro de la empresa. Entonces, después ya lo vamos a ver con detalle y con número. Esto es lo que trato de hacer. Cuando defino un sistema, yo traigo mi comparación con el mercado, para ser competitivo, de mi política de pago. Punto medio. Punto medio, política de pago, punto máximo y punto mínimo. Y voy comparando por los distintos niveles de responsabilidad que tengo en mi empresa. Por lo tanto, tengo un método, tengo una metodología, y ya tenía ordenado a los trabajadores por sus distintos niveles de responsabilidad con esta metodología. Y ahora tengo que hacer la comparación. Entonces, tengo tres niveles de responsabilidad y tengo a los trabajadores, ahora estoy mezclando a mis trabajadores, con la compensación que tiene cada uno de ellos. Me parecen estos puntos. Y si estos puntos están fuera de mi definición de política, en términos cuantitativos, yo tengo inequidades. Porque tengo gente que está fuera del modelo. Por lo tanto, yo no puedo declarar mi política. Porque este trabajador que está acá, lo primero que me va a decir cuando declara mi política es, oye, jefe, ¿y cuándo yo voy a tener mi incremento de renta para quedar en política para que haya equidad dentro de la empresa? Y lo que hay aquí, más la suma de lo que está acá, a ustedes les impide generar esos incrementos de inmediato. Porque es un costo significativo. O sea, aquí yo estoy viendo solo estos ejemplos. Pero imagínense una empresa que tiene 260 cargos distintos a nivel de estructura, que debería llevar a lo mejor una estructura de 2.300, 2.500 trabajadores dentro de una empresa. Y que tenga al menos 300 trabajadores que están en esta posición, quiere decir que el impacto en su planilla de remuneraciones del mes hace que quiebre la empresa. Entonces yo hago todo el análisis matemático, cuantitativo, lógico, basado en la equidad, la competitividad, con un diseño que permita atraer, retener e incentivar, pero tengo que ver qué es lo que tengo hoy día dentro de la empresa. Porque también estos otros dos que están acá, dicen, jefe, ¿me vas a bajar el sueldo? ¿Sabe que yo estoy informado y el código de trabajo dice que usted no me puede bajar el sueldo? Tiene que haber acuerdo entre los dos. Entonces, oye, le subo el sueldo a estos dos con la plata de estos dos, neutralizo. Ah, pero el código me dice que no puedo bajarle el sueldo a ella. Le tendría que subir a esto. Me aumenta la planilla. Ya, normalicé esto, estoy feliz. Pero, ¿qué dicen los otros trabajadores mirando a este trabajador? Que hay inequidad. Por lo tanto, tengo que normalizar. Entonces, cuando yo voy a hacer una estructura, lo que tengo que hacer es cuánto me voy a demorar en normalizar. Y una vez que tengo normalizado, yo publico. Y si yo publico, después vamos a aprender aquí que todo lo que es la definición de esa persona, de esa persona, de esa persona, tiene dentro de su estructura una zona salarial y además una posición dentro de la estructura. Hoy día hay empresas en Chile que lo publican en la liquidación de sueldo. Como la persona ya es transparente el modelo a nivel de que está definido que es el mérito, por lo tanto, averiguan en su estructura de la evaluación de desempeño qué es lo que yo debo hacer para tener un mejor desempeño, para poder incrementar. Y si estoy en una posición que hoy día la vamos a nombrar nomás, B95, quiere decir que me falta un porcentaje importante todavía para llegar al 100 y del 100 hacia arriba. Y si estoy en una posición que ya es superior y que estoy en el punto máximo, la persona inmediatamente dice ah, tengo que meterme a la web interna, o sea, a mi intranet y verificar qué cargos son de mayor responsabilidad y qué debo hacer yo para potenciarme para asumir uno de esos cargos. Sea a través de un concurso interno o la búsqueda de la posibilidad dentro de la empresa tocando puertas, haciéndolo y lo que sea, porque ya estoy topado dentro de mi estructura y tengo que hacer el esfuerzo. Si generamos hoy día lo que sería un concepto de resumen, las compensaciones no es improvisación, las compensaciones tienen método. El método me permite efectivamente determinar los niveles de responsabilidad que hay en la empresa y asociarlo a una remuneración con el mercado y con una estructura que me permita validar que tengo yo equidad entre las personas que están en un mismo cargo y que hay un modelo en esa equidad que me dice cómo la persona puede crecer en la renta. Los elementos básicos para que yo funcione y tenga un modelo o un sistema de compensaciones es tener claridad sobre los distintos cargos de la empresa y lo ideal es que sea una descripción de cargo. Producto que tengo la descripción de cargo para llegar a determinar el peso relativo de cada cargo tengo que adoptar una metodología que va desde metodologías que son muy cualitativas y que la verdad no valen la pena trabajarla hasta otras que son cuantitativas. Puedo trabajar con un modelo que existe en el mercado o puedo yo inventar el propio modelo para mi empresa. Y una vez que llego a eso tengo que validar si efectivamente tengo lo que tengo acá o no. O sea, estoy dentro de mi política como para publicarla y hacerla viva dentro de la empresa o tengo que analizar cuál es el tiempo que me voy a demorar para normalizar la estructura de lo que hoy día estoy pagando más los beneficios para que esto funcione. eso es lo que sería la introducción a lo que es las compensaciones para que después podamos ingresar efectivamente a ¿cómo lo hago entonces? ¿dónde están los números? ¿cuál es la lógica? ¿qué herramientas estadísticas son las que yo debiese manejar como elementos básicos? Y estadística básica no va más allá. Más encima con la ayuda hoy día de Excel en el computador se simplifica bastante más. tengo que entender la lógica de qué significa es decir la mediana respecto al promedio qué es un primer cuartil qué es un segundo cuartil qué es la mínima qué es la máxima y cuál es el coeficiente de correlación son las únicas herramientas que se requieren ahí y después utilizar la metodología de evaluación y después tener el acceso o no a las rentas que hayan en el mercado para poder empezar a construir que es la segunda etapa en que ya vamos a estar diseñando modelos de compensación e incentivos. Gracias por ver el video. Gracias.